Voy a despertar el chal, por ejemplo Venga va, pues nos tenemos que mover, ¿eh? Pues espérate que me tomo unos analgésicos Yo me tomo ya bebida energética Tomamos algo ya, porque esta se va a decidir la partida, ¿eh? Me voy al árbol Me quedo aquí No veo a nadie, tío, qué raro ¿Ya? Por ahí nueve Vale, bien por ahí atrás Por atrás, ¿por dónde? ¿Por la casa? Por la derecha de la casa Vale, venga, solo quedan cinco Muy malo de los que hace para ganar esta, va Estamos todos, tío Ánima, vete a otro árbol, vete a otro árbol, no lo vamos a el mismo Estoy mirando para el oeste Mirad para otro lado Yo creo que... Yo creo que vienen por azul, ¿eh? ¿Qué estáis hablando? Están por dos, o sea, de ánima ¿Pero están disparando ellos entre ellos o están disparándonos a nosotros? Tío, la mirilla a tomar por saco Pero si no están viendo el círculo, ¿dónde voy a estar? Sí, tío Venga, siete Cuatro, cinco, seis, siete, quedan tres Quedan tres, tío Un grupo, parece Vale, por aquí no viene nadie Lo que vivimos todos va a ser la hostia Por mi zona no viene nadie ¿Dónde están? Tienen que estar escondidos en setos o algo Yo creo que están por azul A ver, estáis todos en el punto, ¿vale? Y seta entra Sí, sí Los que estáis dentro, quedaos dentro Yo me quedo fuera Joder, yo estoy fuera también Pero no veo a nadie, ¿eh? Moverse No Quiero tomarme analgésicos y mierdas Para cuando vuelve a correr Soy yo, ¿eh? ¿Dónde están, tío? Tío, ¿dónde están? No veo a nadie, tío ¿Están en un bretumbar o qué? Yo estoy al borde del azul, ¿eh? Y no hay nadie ¿Es un coche eso? ¿Es un coche? Sí, sí ¿Qué coño un coche? Yo me voy a meter Yo me voy a meter Lo que me van a dar ¿Es el humo de quién es? Ha tirado un humo Vale, es esa Son esos, ¿eh? ¿Tro estos humos? Sí Tendría que avisar, ¿no? Cada vez que hago algo Sí Sí Va a poder ser Joder, ¿dónde están, tío? ¿Quedan solo dos? ¿Es alguna nada? Eso no es mío Vale, están por donde el humo, ¿eh? Vale, yo voy a ir por el otro lado Voy a meterme en el círculo por el otro lado Quedan dos ¿Estáis en el círculo? Sí Estamos todos en el círculo, ¿eh? Están ellos fuera Vale 11 segundos Yo porque estoy yendo a un coche Sí Que sea el nuestro, que está mal aparcado Está confundiendo, ¿eh? Sí, sí Están gastando todo lo que tienen porque se han quedado a perder Dios, qué susto Esa la tiro yo, ¿vale? ¿Eh? ¡Me mueven ya! Están estiviendo, estiviendo Están estiviendo Están estiviendo, estiviendo Están estiviendo, estiviendo Están estiviendo, estiviendo ¡Tú va uno! Falta otro Falta otro E ir por atrás ¿Muerto ese? ¿Cuál que da? ¡Ah, está aquí! ¿Todos vivos? ¡Vamos! ¡Todos vivos! ¡Joder! Todo el clan mío, esto es increíble Madre mía Pues mira, Andrés, para que veas lo que hemos hecho y nos han dado 400 puntos de mierda Ya ves, eh ¿A cuántos os matáis vosotros? He matado dos Yo he matado cuatro, supongo ¿Cuatro? ¿Qué viene ahí? Yo es que me he salido ya, pero me he matado seguro ¡Cuatro! ¡Joder, la mía! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Yo que menos que soy un number! ¡Oh, eh! ¡Chall Perfect! ¡Nunca habíamos hecho esto! ¡Anima! ¡Eres un talismán! ¡Salió un perfect, sí! Ya ves Ahora da ganas de jugar más, eh Ahora ya ¿Qué reto nos tenemos que poner? Ya sabéis lo que ocurre cuando pasa el... Ahora toca partidas de... Solamente podemos ir hacia abajo De pochinki De morir a los 80, 70 de juguetes No, ya va a estar haciéndolo eso ¡No, ya va! Ay, pues...